En otras informaciones, el senador y candidato a la presidencia, Oscar Ortiz, aseguró que son 94 decretos supremos rubricados y más de 13 leyes durante el gobierno de Evo Morales. Esto para que se salte el proceso de licitación de algunas obras. El senador de Unidad Demócrata y candidato a la presidencia por la Alianza Bolivia-Diceno, Oscar Ortiz, presentó una investigación sobre los decretos supremos promulgados en 13 años del gobierno del presidente Evo Morales que autorizarían las contrataciones directas a sin licitaciones y anunció la presentación de un proyecto de ley de contrataciones públicas para evitar y combatir la corrupción. ¿Cuál es nuestra conclusión principal? Este sistema de contrataciones directas, autorizado de forma excepcional pero reiterada por decretos supremos y leyes durante los 13 años de la gestión del presidente Evo Morales han facilitado la corrupción, han establecido un sistema de arbitrariedad. Para el movimiento al socialismo hay ciertos montos de contratación que no requieren licitación por el proceso que ello lleva. Exigir para todo un proceso de licitación puede dar curso a una mayor burocratización. Imagínense licitar para, no sé, pues 5 mil bolivianos o 10 mil bolivianos, o sea, no llevaría a que muchos municipios, algunas instituciones retarden su ejecución y pueda haber mayor burocracia. Habría que ver bajo qué montos, bajo qué términos se está planteando. Reitero, la ley establece cantidades para los que entran con procesos directos y para los otros que son mediante licitaciones, contrataciones.